Perdona Debes conmigo Saris Me llamo Debo Ven a tu lado Ven con el Perdona si me alcanzo por el ou Perdona si te limos me doy Perdona si te limos me doy Por tanto la nos metade yo Por tanto la nos metade yo En cuanto andre En cuanto andre Y así abriendo Solo en eso, solo en el cocido Ay, yo quiero latir con mi gato Si tú quieres seré un amigo Yo te ayudo al lugar de estar solo Yo te atreveré No te atreveré Disculpen y busco No te atreveré Y ahora te atreveré ¿Qué pasa? Si tu quieres seré un amigo Y ahora te atreveré ¿Qué pasa? Yo te atreveré ¿Qué pasa? Si tu quieres seré un amigo ¿Qué pasa? No te piste, no te piste nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo sabía de plenar nada Pero te fuiste Y te regresaba No me piste Y si estás mal No te piste, no te piste Pero fue así A su pelo No te piste, no te piste No te piste, no te piste Y a pesar de que lloré como nunca No te piste, no te piste Y a pesar de que lloré como nunca No te piste, no te piste No te piste, no te piste No te piste, no te piste Y a pesar de que lloré como nunca No te piste, no te piste Y a pesar de que lloré como nunca No te piste, no te piste ¡Gracias!